El primero de abril comenzamos con todas las materias del primer cuatrimestre de las tres carreras que dictamos al contador público, licenciado en administración y licenciado en economía con el dictado de todas las asignaturas de este primer cuatrimestre en forma virtual. Lo que creíamos que iba a ser en un corto tiempo, eso se ha ido extendiendo y estamos hoy con el dictado prácticamente de todas las asignaturas en forma virtual y se está evaluando las mismas. El 50% de todas las materias se está evaluando, el 70% perdón, el por ciento de todas las materias se está evaluando en forma virtual. Estamos con parciales, nuestros regímenes son parciales y después finales y se está tomando. Lo bueno es que se ha tomado también en algunas materias de primer año que son masivas, casos Sistema de Información Contable y Matemática 1 se ha podido tomar en forma virtual, son materias que tienen más de mil alumnos y bueno, vamos a seguir trabajando en ese sentido por ahora en forma virtual para tratar de darle a nuestros estudiantes la posibilidad de que no pierdan el año. Ese es nuestro tema que tratemos y lo posible que un buen porcentaje porque sabemos que no todos pueden acceder a la virtualidad pero por lo menos a un porcentaje tratar de que no pierdan el año. El decano de la Facultad de Medicina nos dijo que ellos han encontrado cierta reticencia en los docentes. Hay docentes que se niegan a tomar exámenes de manera virtual porque consideran que pueden llegar a ser considerados hasta desde el punto de vista jurídico. ¿Ustedes cómo han resuelto este tema? Bueno, nosotros hemos resuelto, el Consejo Directivo está aprobando protocolos, se ha aprobado protocolos para exámenes virtuales, hay que cumplirlos. Hoy justamente vamos a aprobar otro protocolo pero para exámenes presenciales. Estamos convencidos de que hay una luz en el túnel y que no va a ser molestal entonces nos vamos preparando con un protocolo para clases presenciales. Nuestros docentes, la verdad que quiero felicitarlo porque todos los docentes de todas las asignaturas, no hay ninguna asignatura que se haya negado a dictar en forma virtual. Creemos que están dadas las condiciones, desde el rectorado también se han hecho resoluciones para avalar los exámenes virtuales, así que no creo que tengamos ningún problema político con respecto a ese tema. También hemos decidido que el día del 6 al 8 de julio vamos a dar mesas especiales para aquellos estudiantes que le queden cuatro materias o menos, en el cual se lo va a evaluar en forma virtual. Son mesas especiales que se daban todos los años, porque en este año también la vamos a ir dando del 6 al 8 de julio. En esta semana son las inscripciones para esos alumnos en esas condiciones y bueno, vamos a seguir trabajando por ahora con la virtualidad. Decano, ¿cómo le va? Ángel Suárez, le saluda. Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo interpreta usted, si entiende, si por ahí también hasta puede participar de la idea de los chicos que están reclamando, que van a iniciar una serie de protestas diciendo habilitan bares, restaurantes, flexibilizan comercio y no se puede ir a las aulas con protocolos? ¿Y qué va a pasar con la inscripción o el ingreso 2021 en la Facultad, en este caso de Ciencias Económicas? Bueno, la verdad que, bueno, sí, sí, es cierto, estamos trabajando para un protocolo presencial. No es solo 60 alumnos que se toman, lo que pasa es que muchas veces en los exámenes termina uno y comienza otro, termina uno y comienza otro. Entonces, el flujo de personas que hay en cada facultad es mucho más de un examen que puedan tener 60 o 70 personas. El flujo se va aumentando y entonces hay que tener cuidado. Por eso, en ese sentido, nosotros nos adelantamos con un protocolo presencial, pero por supuesto que eso va a ser evaluado por el COE y cuando nos den la autorización creo que vamos a volver. Creo que no estamos muy lejos, será agosto, si Dios quiere, o septiembre, donde sí creo que es necesario porque hay algunas materias que no se las puede tomar en forma habitual y necesitamos la presencialidad para las mismas. Pero en ese sentido, y con respecto al ingreso, perdón, 2021 que me preguntan, bueno, la verdad que hay que ir evaluando la situación esta de pandemia, cambia día a día, hay que ir evaluando para el 2021, pero evidentemente eso va a sufrir una modificación. Creo que las clases van a empezar un poquito más tarde porque hay que tener en cuenta el nivel secundario, cómo va a terminar y cómo van a evaluar a los chicos de quinto año que son los que eligen las carreras en nuestra universidad. Bueno, eso es todo, trabajar, consensuar y tratar de que el 2021 comience con normalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!